Hoy quiero contarte la verdad, quiero contarte mi historia. Hoy pensé en hacer un video así nomás contando un poquito sobre todo lo que ha pasado en este tiempo. Para quienes no me conocen vengo del mundo de NFTs, ahí fue donde me hice reconocido, haciendo esculturas digitales y también haciendo colecciones de NFT como lo es CryptoSushis. Poco a poco en la historia te voy a ir contando un poco de qué se trata esto. Si no tenés ni idea de NFTs, pero básicamente vendía arte digital a coleccionistas a través de la blockchain, utilizando criptomonedas. Pero esto no comienza ahí. Mi transcurso por la tecnología viene hace muchísimos años. Yo soy diseñador gráfico, empecé a estudiar a los 15 años aproximadamente y luego ya a los 18, 19, ahí fue que pude obtener mi primer trabajo como diseñador gráfico. Y ahí fui aumentando. He pasado por mil cosas. Desde los 14 años siendo jardinero, luego trabajando en McDonald's a los 15 y siendo jardinero a la misma vez. Y a los 15 años es que empieza mi gusto, que ya tenía por la tecnología y por la computación, pero logro aplicarlo en un sector que es justamente el diseño gráfico. Cómo nace todo esto? A través de los famosos foros donde había que hacer banners para esos foros, para destacarte. Y ahí empezó mi interés con qué herramienta hago este tipo de banners. Y ahí es que llega mágicamente y desde el cielo Photoshop. Entonces ahí empiezo a investigar esta herramienta que me parecía muy complejo al principio, pero sin embargo empaticé y una vez que pude lograr ciertos efectos, recortar, hacer sombras, de verdad este programa a mí me abrió muchísimo, muchísimo la cabeza. Y es un software que hasta el día de hoy sigo utilizando porque me encanta. Entonces ahí fue cuando se me abrió todo el espacio a lo que es el mundo del arte digital. A partir de ahí empiezo a ir revolucionando. Empiezo a pasar de diseñador gráfico a director de arte, que fue mi último puesto con todo lo que tiene que ver con las artes gráficas. En una productora audiovisual, perdón, en una productora digital que se llamaba Invenio, en donde hacíamos aplicaciones para iPhone, iPad y también para Android. En donde básicamente en esa época nos pedían todo lo que se llamaban Adware Games, que era por ejemplo Coca-Cola nos contrataba para hacerle un juego, que solamente las personas en un evento pudieran descargar. Por ejemplo, había un evento de Coca-Cola en tal lugar y en ese evento se ofrecía a los participantes jugar a un tipo de juego a través de un iPad y ganarse productos de Coca-Cola. Hicimos para Schweppes, hicimos para muchísimas marcas y la verdad que estuvo muy bueno. Hasta el día de hoy sigo siendo amigo del que era mi jefe en ese momento. Entonces fue una experiencia única, sinceramente. A mí fue el que más me abrió la cabeza, sobre todo a los productos digitales. En ese momento entendí que era el furor del iPhone. Había salido hace poco y nosotros ya estábamos haciendo aplicaciones para él. Y fue cuando las aplicaciones empezaban a explotar. De la nada alguien había hecho un juego que era solamente apretar un botón y un personaje saltaba. Y resulta que ese juego, porque tenía un cierto upsell dentro de lo que se llama un power up, dentro del juego, resulta que ese jueguito había facturado, no sé, 10.000 dólares, 100.000 dólares. Y eran noticias que salían en todos lados. Y de verdad ahí fue cuando vi, wow, acá está mi beta, acá está realmente mi futuro. Porque yo amo utilizar este tipo de herramientas. Siempre no podía programarlas yo, siempre precisaba de un programador. En ese tiempo era mi jefe, Alexis, que de verdad es un genio programando. Entonces era como, éramos un buen equipo. Y se nos ocurría algo y lo podíamos producir. Obviamente siempre con cierto límite, pero podíamos hacerlo. Y ahí fue cuando vi el furor. Con ninguna de estas apps que habíamos hecho pudimos ganarnos la vida. Pero sí me quedó esa presencia de lo digital de, wow, si pudiera vivir a través de una aplicación que yo hice, que yo generé, sería brutal. Es más, en ese momento estaba el auge de las redes sociales. Y todos teníamos, hoy en día nadie se plantea hacer una red social. Es como una locura ir a competir con Facebook e Instagram. Pero en ese momento era muy posible, era muy posible. Y yo mismo había hecho una red social, se llamaba Womp. En ese momento la había diseñado, todos estábamos con ellos pensando en desarrollarla y por una cosa y otra. No lo pude hacer. Pero en ese momento creé muchísimos proyectos. Entonces comprendí que mi amor estaba por ahí. Mi obsesión era la de crear productos digitales. Nada que ver con cursos, nada que ver con nada. Sí, por supuesto consumía muchísimos tutoriales y todo. Pero tenía un amor por YouTube y tenía un amor por los productos digitales. Pues esa es la verdad en ese momento y también obviamente por el arte digital. Pero no tanto artísticamente hablando, sino más sobre el diseño. A medida de ahí empiezo a evolucionar con todo lo que es After Effects. Muchos de ustedes conocerán esa herramienta. Es una herramienta de, digamos, animación. En donde agarras un texto y lo podés animar, le pones una imagen, le pones efectos, todo. Y con eso se crean desde piezas tan simples como la que te mencioné a piezas ultra complejas para comerciales de televisión, cine, etc. Y entonces empecé a practicar ahí el programa que había en ese momento. No era un programa, sino la educación que había en internet en ese momento. Era Video Copilot. Quizás alguno de ustedes lo conozca, con Andrew. Y resulta que estaba solamente en inglés. No había traducción automática, no había nada. Y aunque no estuviera muy, digamos, no supiera mucho inglés, igual me hacía todo el esfuerzo para poder tenerlo, para poder entenderlo. Y ahí fue cuando vi que tenía un nuevo amor, una nueva obsesión, que eran las animaciones en 2D. Me encantaba, me encantaba ese software After Reflex. Lo sigo utilizando, quizás no todos los días, pero una vez por semana lo sigo utilizando en mi día a día. Me encanta, es un software complejo, simple a la vez. Y fue ahí cuando entendí de que podía hacer más. Que quizás esto de las aplicaciones estaba muy bueno, pero requería mucha cosa. Y acá podía como expresar un arte rápido. Y había un comercio para esto que era toda la industria de los comerciales de televisión. Entonces me empecé a interesar un trabajo anterior a este. Ya me había dado oportunidad de hacer algún tipo de comercial para Invenio. También había hecho algún tipo de animación simple, pero había hecho. Y ahí fue cuando dije, esto me gusta más, esto me está copando más. Tengo que seguir por este lado. Y fue cuando conseguí un trabajo en una productora audiovisual llamada Kafka Films. Que se dedicaba 100% a hacer comerciales de televisión. Y entonces decido volcarme a esa industria. Decido ir por ese trabajo. Y a la misma vez decido estudiar audiovisuales. En terciario, acá en Uruguay. En la UTO. Y fue muy buena esa combinación. Pero salí totalmente de mi zona de confort. Ahí empecé a trabajar masivamente en los comerciales. Los comerciales tenían una dinámica muy diferente a la dinámica que yo tenía en todo lo que era la producción de productos digitales. Muy diferente. De verdad hacíamos un comercial por día. Entonces, o más, a veces tenía que estar con tres o cuatro proyectos a la vez. Entonces, en un lado trabajamos distendidos. Pensando cada movimiento que hacíamos. Si el logo iba aquí. Si el logo iba allá. Y de repente acá llega una industria donde es ¡fuah! Hay que sacar todo para allá. Y estuvo bravo, la verdad. Estuve tres años aproximadamente ahí. Y de verdad fue muy bravo. Fue muy bravo. Incluso en el momento que me fui. Me fui mal de esa industria. Porque sentía que todo siempre tenía que ser para ayer, para ayer, para ayer. No me dejaban prolijar mi trabajo. Sentía que no evolucionaba. Sino que siempre estaba buscando el atajo. El atajo para terminar esto antes. Entonces ya venían marcas grandes. Trabajaba, no sé, por ejemplo, para Coca-Cola, para Nike. Pero resulta que había que hacer el trabajo rapidísimo, rapidísimo. Y una vez, esto lo cuento en mi libro, Marca Guía, el cual les recomiendo mucho leer. Que cuento un poco más detallada esta historia. Una vez me acuerdo que me toca hacerle una animación a Wozniak. Steve Wozniak, el cofundador de Apple. Que viene a Uruguay a un evento que organizó Movistar. Y me toca hacerle toda la animación que va atrás de Wozniak en una pantalla gigantesca. Y en ese momento fue como un momento de revelación. Porque me acuerdo que fui al evento. Estaba todo el mundo viendo esa pantalla. Wozniak la tenía de fondo. Incluso a veces la miraba para atrás. Y yo estaba en ese evento, pero yo no tenía ni siquiera la entrada gratis para ir a ver ese evento. Nadie me había destacado en ese evento. Nadie me había dicho nada. Wow, qué lindo que te quedó la animación de fondo. Nadie nada. Y en ese momento, por más que yo no lo esperaba. Obviamente yo no esperaba que nadie me aplaudiera ahí. Pero sí fui consciente de, wow, mirá lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una animación para el cofundador de Apple. Una empresa que a mí me encanta. Que siempre fui seguidor y que tengo varios productos de ellos. Y el tipo ni siquiera sabe que yo fui el que hizo eso. Nadie en la sala lo sabe. Nadie me dice nada. Y fue un poco una tristeza de ver que estaba metido en un mundo que era 100% comercial. Un diseño o un tipo de arte que únicamente estaba ahí por la plata y que lo había hecho 100% por la plata y nadie destacaba nada de eso. Entonces, ahí fue cuando dije, tiene que haber otro camino. Ahí fue cuando se me ocurrió la idea de empezar a emprender. Porque estaba totalmente saturado con mi trabajo, con la empresa en la que estaba. Y yo tenía esa hambre emprendedora de salir adelante. Y por más que yo hacía algún trabajito siempre de costado, la verdad es que nunca me había largado a emprender. Y si estás en ese punto en donde venís de un trabajo fijo, largarte a emprender es muy difícil. Es muy difícil porque tenés que romper muchísimos miedos. Ahí fue cuando leí este librito. Este librito que tengo acá. La mente millonaria lo tengo desde ese momento. Qué lástima que no escribí nada en ese libro. Y fue este librito el que me animó a salir de mi zona de confort. A ver que yo lo que estaba teniendo era un problema de dinero. Pero no solamente porque me faltaba dinero, sino un problema de dinero mental. Que estaba sumergido en la queja en ese momento. Que no tenía desarrollo personal ni desarrollo espiritual. Por más que yo había sido una persona que de chico había ido a la iglesia. A los 11, 12 años yo me fui de la iglesia. No, perdón, un poco más tarde me fui. Cuando empecé a salir a boliches y todo. Ahí yo me voy de la iglesia. Y claro, en ese momento como que por más que mi madre siguiera creyendo en Dios. Orando, yendo a la iglesia y todo. Yo como que me aparté en ese momento. Y fueron unos cuantos años. Y sí, lo que pasa es que cada vez me volví más terrenal. Eso es lo que pasa cuando no tenemos desarrollo espiritual dentro de nosotros. Que nos vamos como si fuéramos un árbol. Como que cada vez plantamos más las raíces en la tierra. Y vemos únicamente lo que pasa. No podemos extrapolarnos más allá. Y si alguien viene y nos habla de abundancia o de lo que sea. Nosotros lo único que venimos es con la queja constante de lo que está sucediendo hoy. Entonces, este libro de verdad me daba mucha vergüenza. Me acuerdo tenerlo. Porque sentía que la gente no iba a entender lo que estaba leyendo. Es más, en el Omnibus no iba leyendo el libro. Sino que iba leyendo el audiolibro que había visto en YouTube. Entonces lo iba escuchando justamente para no llamar la atención. Con un libro que dice La Mente Millonaria. Cuando yo estoy viajando en Omnibus hacia el trabajo. Pero este libro más la bronca que tenía con mi trabajo. Fue el que me impulsó a decir. Tengo que emprender porque ahí está mi abundancia. Y ahí es donde yo puedo brillar. Porque puedo hacer prácticamente lo que yo quiero. Porque soy una persona con muchísimas ideas. No solo ideas, sino que las ejecuto. Casi siempre hago MVPs. Soy amante de los MVPs. Entonces agarro y hago un brief. Hago un MVP de un sitio web. De una aplicación. De lo que tenga que hacer. Lo hago. Y queda como esa idea armadita. Tengo más de 50 proyectos armados así. Muchos de ellos nunca los he lanzado, por supuesto. Y después se han vuelto aplicaciones famosas. Una de ellas fue Happen. Me acuerdo que en su momento yo lo había llamado Club. Años atrás ya había inventado esa aplicación. Obviamente está todo bien. No me deben un peso. Pero no. Más allá de eso es. Siempre he tenido esa ocurrencia de aplicaciones o sistemas o productos digitales que se pudieran vender. Entonces en ese momento me largo a emprender con mi estudio llamado Modo Studio. Y me dedicaba a hacer todo lo que sabía hacer. Páginas web, diseños digitales de todo tipo. Después también todo lo que era comerciales de televisión. Ya que tenía cámaras. Tenía iluminación. Tenía toda la experiencia. Y bueno, a partir de ahí fui conectando poco a poco con empresas. Fui tomando trabajos de acá, de allá. Tuve la oficina en el World Trade Center de acá de Montevideo. La tuve unos meses. Ahí un amigo trabajó conmigo durante mucho tiempo. Entonces fue una linda experiencia. Pero sí comprobé toda la dificultad que tenía el emprendimiento. Hasta ahí te puedo decir que en mis mejores meses ganaba 4.000 dólares por mes. Pero el problema era que no era sostenible en el tiempo. O sea, sí era dinero para Uruguay. Aunque Uruguay es caro. Sí era dinero. 4.000 dólares. Pero nunca fue constante. Entonces capaz que si hacías un promedio anual. Me daba de que yo en realidad ganaba 2.500 dólares o 2.000 dólares. Y eso no me daba para cubrir todos los gastos que tenía. Porque al tú hacer filmación. Todos los que son filmmakers o fotógrafos me entenderán. Que al hacer este tipo de contenido. Precisas nuevas cámaras. Precisas nuevos lentes. Precisas equipos. Y si haces animación 2D y 3D. Precisas partes de computadoras. Porque hay que cambiar el workstation. Cambiarle la placa de video. Agregarle más RAM. Siempre tenés gastos. Incluso a veces solamente de software. Y ni te digo de personal. Cuando vas a grabar o a filmar un evento. O cuando vas a filmar a una empresa. Siempre se precisan cosas. Entonces no es que te queden esos 2.000 dólares limpios. Sino que hay gastos. Y además tenía que pagar la oficina. Tenía que pagar todo. Y la verdad es que la plata no daba. Y uno de los problemas más grandes que he tenido en la industria. Que quizás tú lo tengas. Y por eso te lo quiero compartir. Y es el tema de los pagos. En Latinoamérica los pagos a veces son de 60. Incluso hasta 120 días. Gracias a Dios no me ha tocado tanto eso. Sino más lo de 60 días o 30. Pero es que ni siquiera cumplen con los días. Porque si me dijeras esas 30 días. Bueno yo me organizo a la empresa. Pero a veces llegaba el día 30. Y tenías que estarlo persiguiendo por el pago. Vos debiéndole dinero a otras personas. Y eso hacía que era algo interminable. Completamente interminable. Que me hacía todo cuesta arriba. Entonces ya no era que ganaba 2.500 dólares por mes. Sino que había meses que no tenía dinero. Y era una lucha. Estar atrás de los clientes era una lucha. Y era algo que yo quería salir de ahí. Y por más que había meses que ganaba 4.000 dólares. Estaba mal por dentro. Estaba muy mal. Pero lo bueno que tuvo Emprender. Es que me pude dedicar a aprender cosas nuevas. Por ejemplo. Ahí fue en un momento que me metí en el trading. Como muchos de ustedes quizás. Me metí en el trading. Aprendí muchas cosas. Estudié acá también en el World Trade Center. En el piso 40 de una de las torres. Que había un curso de trading. Lo hice ese curso. Hice otros cursos de internet. Y pensaba que era por ahí. ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo? Estaba sucediendo de que estaba harto de mi trabajo. Y de tener poco dinero. Aunque no era mi trabajo. Era mi emprendimiento. Y como que busqué una vía de escape. ¿Sí? Que era el trading. Justamente. Y esta vía de escape. El problema que tenía. Era que me consumía dinero. Porque no solamente tenía que pagar los cursos. Sino que también tenía que pagar las pérdidas. Y no daba ganancias. Porque en el trading para ser rentable. Puedes estar uno o dos años. Quizás. Hay algunos que ni siquiera lo logran. Y entonces ahí encontré. Que me estaba amargando aún más. Ahora ya no solo tenía el estrés. De mi emprendimiento. Sino que tenía el estrés. De algo que yo sabía. Que por ahí me podía hacer millonario. Pero. Necesitaba dinero. Para emprender esto otro. Y eso fue todo. Todo un problema en mí. Una indecisión constante. De qué hacer. Es más. Me acostaba. En mi cama. Pensando en las gráficas. Había veces que me quedaban operaciones abiertas. Y al otro día cuando despertaba. Se había hecho un gap. Porque yo operaba en todo lo que es Forex. Todavía las criptos ahí. Ni resonaban. Entonces. Fue. Fue la verdad. Un gran malestar para mí. Tuve alguna ganancia. Pero fue mínima. Comparado a todas las pérdidas que tuve. En ese momento también estaban las opciones binarias. Y también me metí en eso. Al principio gané. Pero después perdí. Entonces. De verdad en trading estuve muy metido. Muy metido. Quizás estuve un año y medio metido. Estudiando todos los días. Haciendo los análisis técnicos. Y no me salía. No me salía. Y ahí fue cuando descubrí. De que quizás por ahí. No iba lo mío. Y en ese momento. Encuentro lo que son las criptomonedas. En 2017. Encuentro Bitcoin. ¿Sí? De la nada. No sé cómo escuché sobre Bitcoin. Pero la cosa es que escuché. Empecé a investigar. Empecé a ver que tenía un precio. Empecé a ver que ahora estaba a los 3.000 dólares. Y empecé a descubrir un mundo en YouTube. Que fue impresionante. Yo no sabía que existía. Claro. Es lo que tiene YouTube muchas veces. De que no te enterás que eso existe. Hasta que lo buscas. Y fue a hacer una búsqueda de Bitcoin. En 2017. Y había muchísimas personas. Pero muchísimas. Que ya habían ganado. De un world room que había hecho Bitcoin. Que había pasado de los 1.000 dólares. A los 3.000 dólares. Entonces estamos hablando. De que la gente había triplicado su capital. Entonces habían aparecido muchísimos YouTubers. Muchísimos YouTubers hablando de cripto. Y empecé a investigarlo. Yo ya sabía todo sobre análisis técnico. No todo. Pero gran parte ya lo tenía procesado. Los patrones. Todo. Entonces fue como. Wow. Capaz que mi trading es por acá. Y ahí fue cuando me metí en las criptomonedas. Me metí a invertir. Y también a hacer trading. En el trading descubrí bastante rápido. De que no se podía hacer trading. Porque era demasiado volátil en 2017. Aunque muchas personas hacían. Yo no lograba hacerlo bien. Entonces ahí empecé a invertir. Y cuando estoy. All in. Vamos a decir. Lo que pasa es que China prohíbe las criptomonedas. Fue antes del bullrun de 2017. Y cuando prohíbe las criptomonedas. Fue el terror para mí. Porque de verdad. Bitcoin ahí. Iba para arriba. Si yo iba obteniendo ganancias. Yo incluso como vi que tenía ganancias. Había puesto hasta dinero de. De lo que sea. Que tenía por ahí. Había puesto. Y ahí fue cuando. Me mandé el primer error. En cripto. De poner dinero de más. Dinero que no podía perder. Porque era dinero que no podía perder. Y de repente. Bitcoin se va para abajo. China prohíbe las criptomonedas. Y se va para abajo. Y yo me voy para abajo con él. Y como no entiendo mucho del espacio. Porque solamente hace unos meses. Que estoy acá. Entonces lo que decido. Es sacar el dinero. Y justo era cuando. Bitcoin iba a ser una bifurcación. Y se iba a separar. En Bitcoin Cash. Y en Bitcoin Gold. ¿Sí? Y yo me pierdo. Esa bifurcación. Me habían quedado. Unos pocos dólares adentro. No sé. De 50 dólares quizás. Pero había sacado todo el grueso. Porque necesitaba ese dinero. Para vivir el mes que viene. Y ahí fue cuando. Bitcoin empieza a subir. Por culpa de esta bifurcación. Yo ya estoy afuera. Del sistema. Y veo como. Empieza a subir. Ahí le recomiendo. Incluso hasta a mi padre. Que compre algo. Compró 200 dólares. Y de repente Bitcoin sube. A 20 mil dólares. Disculpen. Y cuando sube a 20 mil. Mi cabeza estalla. Porque no podía creer. Que me había perdido. De esa oportunidad. No podía creer. Que hasta mi padre. O sea. Mi padre. Y otros amigos. Que yo había puesto. Que ellos habían. No los había puesto yo. Sino que les había recomendado. Comprar Bitcoin. Ellos habían hecho ganancias. Y yo no había hecho absolutamente nada. Y ahí fue cuando. ¿Qué hice? No puedo creer que me perdí esto. Entonces. Bitcoin empieza a bajar. Pero en ese momento. Nadie sabía que habíamos llegado. Al ATH. Y que bueno. Llegó a 20 mil. Ahora se va para abajo. No. Todo el mundo decía. Ahora nos vamos al millón. Nos vamos a los 100 mil. O sea. 100 mil. Era el next step. Seguro. Que íbamos a llegar. En ese 2017. Entonces Bitcoin. Empieza a bajar. Luego de llegado a los 20 mil. Y digo. Bueno. Es una oportunidad de comprar. Y lo que hice fue. Ir comprando. Ir comprando. Pero no solamente. Con dinero sobrante. Sino con préstamos. Y todo este tipo de cosas. Yo tenía una empresa. Entonces podía sacar préstamos. Y ahí fue. Un lío. Un lío. Que no le recomiendo a nadie. Jamás sacar un préstamo. Para meterse. En criptomonedas. Yo lo viví. No estoy acá para decir. Ah. Soy un puritano. No hagas eso. No. Todo lo contrario. Te lo digo. Porque me metí. Y. Porque de verdad. Esto brillaba. Sí. Brillaba. Igual que brilla ahora. Esa. Que no sabemos. Que es como. Nos vamos para arriba. Pero resulta que puede irse para abajo también. Bueno. Era la misma situación. En ese momento. Y entonces. Pensamos que. Ese ATH anterior. De los 20 mil. Era. El primer empuje. Luego se venía un empuje. Mucho más alto. En estos próximos días. Así lo veíamos nosotros. Entonces. Ta. Hice lo que hice. Y la verdad. No me fue. Nada bien. Porque Bitcoin estuvo cayendo. Durante un año. O dos años más. Que llegó. De los 20 mil. A los 3 mil dólares. De nuevo. Yo ahí. Pierdo miles de dólares. De verdad. Y bueno. Ahí fue cuando. De verdad. Mi cabeza. Estaba completamente. Estallada. Porque ya no solamente. Estaba mal. Con mi. Con mi emprendimiento. Sino que también. Estaba mal. Por todo el mundo. De las criptomonedas. Que se me llevaba. El 60. O el 70 por ciento. De mi pensamiento. Si viste el video anterior. Que publiqué. Acerca de que no inviertas más. En Bitcoin. Invierte. En inteligencia artificial. Te recomiendo que lo veas. Porque en ese video. Perdón. Explico un poquito. El por qué. No te quedes solo con el título. Sino que míralo. Y vas a ver. La esencia. De lo que quiero decir ahí. Pero. Más allá de todo. Y por más que yo haya hecho. Un mal movimiento. Creo que el mayor problema. Que tiene este tipo de inversiones. Ya sea. Cripto. Trading. Forex. Lo que sea. Es la capacidad mental. Que se te lleva. Si en ese momento. Hubiera evolucionado. Muchísimo más. Si mi enfoque. Y mi dinero. Lo hubiera. Puesto. En producir. Y no tanto. En poner dinero. Y que ese dinero. Se valorice. ¿Sí? Imagínense. Yo estuve en estos. Bullroom grandes. De Bitcoin. ¿Sí? Cada vez estos. Bullroom. Van a ser. Más chicos. No lo estoy inventando yo. Es así. Lo que va a suceder. ¿Está? Y yo estuve en los grandes. Y no pude agarrar. Los grandes. Sé que hay gente que sí. No lo discuto. ¿No? No digo que la gente no se haya hecho millonario. Pero yo sé. En mi interior. Que yo. Más que un inversor. Soy un productor. ¿Sí? Soy alguien. Que sabe hacer bien las cosas. Que sabe. Cómo hacer un producto digital. Que sabe cómo hacer un canal de YouTube. Que sabe cómo filmar algo. Que sabe hacer un comercial de televisión. Que sabe muchas cosas. ¿Sí? Soy una persona. Que ha estudiado. Se ha formado. Para hacer cosas. Y sé que tú también. Sos esa persona. Entonces. Mi video anterior. Fue más una reflexión. De. No le pongas. Todo el empeño. A las criptomonedas. Yo sé. Lo adictivas que son. Yo sé cómo la cabeza. Se te puede ir por ahí. Y cómo estás chequeando. Todos los días. Las gráficas. Eso lo sé. ¿Sí? Y si vos haces eso. Entonces. Te recomiendo. Leer este librito. Porque lo que estás teniendo. Es un problema. Con el dinero. ¿Sí? Porque la verdad. Es que ese tipo de inversión. Son para gente. Que tiene ya. Dinero. De sobra. Y lo puede poner ahí. Si vos no estás teniendo. Dinero de sobra. ¿Está? Entonces. No es tu lugar. Tristemente. No lo es. Hay muchas personas. Que saltaron en los comentarios. A decirme. De que se pueden hacer las dos cosas. Yo soy testigo. De haber hecho las dos cosas. Durante mucho tiempo. Pero sin embargo. Sé. Por mi personalidad. Que soy un productor. No un inversor. Soy un productor. Sé que se me lleva mucho. El foco. Y eso fue lo que me sucedió. Se me fue el foco. Se me fue el dinero. Por ahí. Me empecé a sentir mal. ¿Sí? Y para peor. Tengo diferentes remates. En la vida. Desde una relación. Que tenía en ese momento. De muchos años. Que no funcionó. Después. Mi negocio. Que no estaba funcionando. Las deudas. Ahora. Por las criptomonedas. Y por los equipos. Que había comprado. Y todo eso. Hizo que volviera. No me acuerdo cuántos años tenía en ese entonces. Pero capaz que tenía 30 años. Que volviera a los 30 años. A la. De nuevo. A vivir. A la casa de mis padres. Habiendo perdido absolutamente todo. Cada uno de los electrodomésticos. Habiendo vendido todo. Y con lo único que me quedé. Fue con mi computadora. Y con mis deudas. Eso fue lo único que me quedé. Y eso fue una gran crisis para mí. Sé que todos los emprendedores. O la mayoría. Viven una crisis de ese tipo. Y bueno. Me tocó experimentarla. La había leído 50.000 veces. Esa historia. En todos los libros. Capaz que simplemente repetí el patrón. Inconscientemente. Pero lo hice. Y llegué a ese punto muy bajo de mi vida. Donde de verdad. Bueno. Ahí también me separo. Entonces. De la nada. Quedó como esa persona. Divorciada. De nuevo. En la casa de los padres. Bueno. Así estaba yo. Habiendo perdido todo. Y sintiéndome mal. Y en ese momento. Es cuando empiezo a cambiar. ¿Y qué parte es la que empiezo a cambiar? Sobre todo. Es. Mi desarrollo personal. Y mi desarrollo espiritual. ¿Sí? Ese fue un gran momento. En donde leí mucho. ¿Sí? Donde volví a tener esa conexión con Dios. Totalmente rendido. De que yo. Antes me creía Superman. Y que yo lo podía todo. Por más que yo leía muchos libros de desarrollo personal. Veía muchos. En ese tiempo no tenía hallados para ver. Pero sí había muchos personajes. Sobre todo en Estados Unidos. Y en España. Que hablaban ¿no? De la abundancia. Y del desarrollo personal. Entonces yo siempre me veía ese tipo de videos. y en este momento lo que sí había comprobado es que ese tipo de contenido. Sí, el desarrollo personal me ayudaba y servía. Pero hasta una parte. Después de esa parte no llegaba. ¿Sí? No hacía que me despertara con esperanza. Sí lo sentía mientras estaba consumiendo ese tipo de contenido. Mientras estaba leyendo el libro. Yo sentía el empuje. Mientras estaba viendo el video. o el podcast. O escuchando en Spotify. Yo ahí sentía el empuje. Pero era ni bien soltaba eso. Mi mente volvía a ser 100% terrenal. Y a ver las dificultades del momento. Y es ahí donde el desarrollo espiritual empieza a cobrar sentido en mí. Cuando empiezo a creer muchísimo más en Dios. Por más que siempre creí. Ahí fue cuando me conecté a él. Y tenía todos los días. Salía a caminar. Sí. A las 7 de la mañana. Ahí fue cuando descubrí este otro librito. Lo tengo acá. De Ron y Sharma. El club de las 5 AM. Y este fue un momento muy clave. No tanto por el libro. Porque el libro me dijo lo que me dice un refrán toda la vida. Que es al que madruga Dios lo ayuda. Sí. Es básicamente lo que dice este libro. Nada más que me dio una meta. 5 AM. Yo nunca lo había pensado. El levantarme en las 5 AM. Es más me parecía una locura. ¿Cuánto voy a dormir? Yo era un chico de computadora. Que podía estar hasta las 7 de la mañana. En la computadora trabajando. Entonces ahora me decía alguien que me levante a las 5 de la mañana. ¿Cuándo me tengo que dormir? Para despertarme a esa hora. Y entonces ahí empiezo. Incluso también Mindvalley. Perdón. Empiezo a hacer esos cursos de ahí. Y fue como wow. Tengo que hacer un cambio. Hice un cambio. Me empecé a despertar a las 5 de la mañana. Me empecé a poner mi hora de desarrollo personal. Desarrollo espiritual. Incluso ahí empiezo a probar lo que es la meditación. Que la verdad era algo que no me llama. Por más que hoy en día no hago meditación. Para mí toda la meditación que necesito está en este librito. Al leerlo ya me tranquilizo. Hay otros que prefieren ir por prácticas respiratorias. A mí la verdad es que no me llenan. Les voy a ser sincero. Por eso no las hago. Pero no estoy en contra de ellos para nada. Y en ese momento, claro, me empiezo a levantar a las 5. Y empiezo a... Mientras mis padres están durmiendo. Todo el barrio está durmiendo. La ciudad está durmiendo. Yo estoy trabajando en mi desarrollo personal. En mi desarrollo espiritual. Y se me empiezan a crear nuevas ideas. Y no solamente se me crean ideas. Sino que ahora tengo tiempo de ejecutarlas. Antes de ponerme con mi negocio a trabajar. Lo que hago es tratar de ejecutar un poquito estas ideas. Y ahí es cuando empiezo a estudiar dropshipping. Ahí es cuando conozco a Bruno Sanders. Y le compro su curso de dropshipper. Y empiezo a hacer este tipo de tiendas. Empiezo a probar todo. Yo era muy bueno haciendo diseño. Páginas web. Entonces dije voy a probar con esto. Pero no tuve éxito. Sé también que no lo probé lo suficiente. Pero mi problema siempre era Facebook Ads. Ahí era donde veía el agujero negro que me tragaba. En donde yo ponía 100 dólares y nada sucedía. Aunque igual pude vender algunos productos. Siempre tiré más a la marca personal. O a la marca profesional. No me gustaba tanto estar vendiendo productos de otra persona. Con una marca de un chino. Que nadie conoce. Prefería tener mi propio producto. Pero sucede que en Uruguay todo lo que es Amazon FBA no funciona. Porque en Uruguay no se permite Amazon FBA. Sé que ahora hay diferentes cosas para hacerlas. Pero en ese momento no se podía. Entonces ahí empiezo como un nuevo despertar. Y ya les digo. Yo sé que ahora hay mucho hate con esto de levantarse a las 5 AM. Pero a mí me funcionó. Es algo que le recomiendo a todo el mundo. ¿Cuándo lo vas a hacer? No lo vas a hacer siempre. Yo todos los días no me puedo despertar a las 5. Hoy no me pude despertar a las 5. ¿Por qué? Porque ayer me acosté tardísimo. Entonces no puedo hacerlo si no quedo reventado. Pero siempre lo tomo. Es lo que dice este librito. No tanto como un modelo de vida para siempre. Porque incluso si mañana tengo un hijo se me va a recontra complicar. Pero sí para momentos. Hay momentos. Yo en ese momento estaba muy mal. Estaba muy mal espiritualmente. Muy mal económicamente. Tenía los bancos llamándome todos los días. Todos los días diciéndome. ¿Debes plata? ¿Cuándo la vas a pagar? Y entonces mi salvación era levantarme a las 5. Porque yo a esa hora ya sabía que estaba haciendo algo para salir de esta situación. Mi cuerpo lo único que quería hacer era dormir hasta tarde. Porque en dormir había una satisfacción. Luego cuando me despertaba se volvía toda la realidad a mí. Todas las deudas a mí. Y era horrible esa sensación. Sin embargo levantándome a las 5 AM yo sentía que estaba trabajando para resolver esa situación. Entonces yo lo de las 5 AM lo tomo como un sprint. En todo lo que es el sector, el palo tecnológico. Se conocen los sprints como esa semana, ese mes, esos días que le vas a dedicar. A tal tarea y se lo vas a dedicar completamente. Sí, o sea, no hay otra. Si decimos que este sprint de las 5 AM va a durar dos semanas. Entonces durante dos semanas me voy a levantar a las 5 AM sea como sea. Y voy a estar reencarando ciertos proyectos a esa hora. Y bueno, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque llega un momento clave en mi vida. Y es cuando aparecen los NFTs. Yo ahí ya estaba teniendo una cierta conciencia. Ya había probado el trading, el dropshipping, el e-commerce. Ya había probado todo lo que eran los productos digitales de aplicaciones, páginas web. Ya había probado el mundo audiovisual. Ya tenía experiencia en todo. Pero sí lo que estaba viendo es que yo lo que disfrutaba hacer era el arte. El arte. Entonces en ese momento yo ya sabía 3D. Y lo que hago es ponerme a hacer casi que wallpapers. Fondos de pantalla lindos con 3D. En donde podía expresar mi arte sin, digamos, tener que darle nada a nadie. No era para un producto. Era simplemente porque visualmente me gustaba. Y ahí fue cuando dije, wow, qué bueno que está esto. Me encantaría, no sé, venderlo de alguna forma. Como wallpaper sabía que iba a ser imposible vender. Porque un wallpaper venderlo más de un dólar es una locura. Lo que sí podía hacer era venderlo como un póster. Pero los pósters solamente se podían vender a 50 dólares o algo así. Y yo hacía muchos años, en 2012 había tenido una experiencia de haber subido una imagen a 500 píxeles. Que había hecho un fotomontaje de un cohete espacial de la NASA. Con una foto de un avión que yo había tomado. Donde se veía todo el cielo. Y entonces hice ese fotomontaje como un cohete saliendo de esa nube. De ese cielo. Y esa foto fue viral en ese momento. Y como se hizo viral y esa plataforma permitía vender la foto. Gané bastante dinero ahí con esa foto. Entonces yo ya había testeado lo que eran los productos digitales. Así de imágenes. De obras de arte. Ya lo había testeado antes. Incluso en ese momento me seguían llegando regalías de esa imagen. Entonces. Yo ya estoy como comprobando. Es como que tu cuerpo. Te quiero contar esto porque capaz que mi historia conecta con tu historia. Y te quiero decir cuál fue el next step. Empiezo a sentir que me sigue yendo mal. Me estoy levantando a las cinco. Estoy trabajando en mi desarrollo personal. Estoy trabajando en mi desarrollo espiritual. Estoy trabajando en mi cuerpo. Porque empecé. No tenía dinero para ir al gimnasio. Pero lo que empiezo a hacer es gimnasia dentro de mi... Digamos. De la casa de mis padres. Sí. Que tienen como una especie de galpón. Entonces ahí yo me iba con mis mancuernas. Y empecé a hacer ejercicio. Y de verdad. Empecé a evolucionar físicamente. Hoy. Que tengo gimnasio. Que sale dinero. Sí. Ese gimnasio. Un punta del este. Y todo lo que quieras. Hoy no estoy tan bien físicamente. Como estaba en ese momento. Que estaba haciendo gimnasia arriba. De unos cartones. Bajo el parrillero de mi padre. ¿Sí? Entonces. Esto te lo quiero decir. Porque. Hay veces como que. Miramos muy para arriba. Y wow. Cuando logremos eso. Vamos a estar así. Puedo mirar un video de Shadows. Y digo. Sí. Cuando tenga los millones de Shadows. Entonces voy a estar así de cuadrado. Pero eso es mentira. ¿Sí? Seguramente. Si hoy estás haciendo gimnasio. Puede ser que hoy estés más cuadrado. Estés más grande. De lo que estés cuando seas. Millonario. ¿Está? Entonces hay que aprovechar. Cada etapa. Y sobre todo. El empuje. Que viene de uno. ¿Sí? Si ahora tenés el empuje. De ir al gimnasio. O de simplemente hacer ejercicio. En tu casa. Hacelo. Porque ese empuje. Es el que vale oro. ¿Está? Y en ese momento. Estaba teniendo empuje. En varias cosas. Y aunque. No me estaba yendo bien. Económicamente. Lo de dropshipping. Y todo esto. No había funcionado. Lo que sí empiezo a comprobar. Es que. El arte digital. Es lo que me gusta hacer. En ese preciso momento. Me contratan de una película. Que se llamó. Se llama. Virus 32. Que está en Disney Plus. Es una película de terror. Y me contratan para ser supervisor de VFX. En esa película. On set. Y empiezo a trabajar. Que la verdad. El cine. Era algo muy grande. Para mí. Era. Uno de mis sueños. Siempre fue ser director de cine. Y en esa película. Que estoy. Un mes trabajando con ellos. Encerrado en un club. Completamente abandonado. Haciendo cosas de terror. Y todo. Ahí fue cuando comprobó. De que esta industria. Por lo menos en Uruguay. No me gusta nada. ¿Está? Nada malo pasó. En esa película. La verdad. Pero yo. Yo me siento. De que. No es mi lugar. ¿Está? Y entonces. Mientras. Cuando termino de hacer la película. Empiezo a hacer estas obras de arte digital. Y las empiezo a publicar en Instagram. Y ahí es cuando. De la nada. Llega el mensaje del universo. Mostrándome. Los NFTs. Recuerden de que yo estaba. Completamente sumergido. En blockchain. Porque ya había invertido muchísimo. Yo me leía todas las noticias. Entonces cuando. Aparece lo de los NFTs. Fue como. Wow. Eso fue en 2020. Para darte un marco temporal. Fue a finales de 2020. Yo terminó la película. En agosto de 2020. Y ahí es cuando. Descubro todo esto. De los NFTs. Y fue. Acá algo tengo que hacer. Ya estoy haciendo las obras de arte digital. Todo. Pero que sucedía. No tenía. Mi marca. Personal hecha. ¿Sí? Mi Instagram. Era un desastre. Tenía. Fotos. Con mis amigos. Todo. Era un desastre. Mi Instagram. Era el de una persona. Común y corriente. Pero si quería vender NFTs. Tenía que hacer un cambio rápido. ¿Sí? Y ahí fue cuando hice. Lo que le llamo. Una depuración. ¿Sí? De las redes. No tenía mucho material. Pero sí sabía. Este. Que tenía que representar algo. En mis redes sociales. Y ahí fue cuando fui. A mis redes. Y empecé. A eliminar todo. ¿Sí? No eliminar. Sino archivar. Y me quedé únicamente. Con las publicaciones. Que aparentemente decían. Que yo era. Un artista digital. ¿Sí? Algunas que había subido. Trabajando. Por ejemplo. Y ahí fue cuando. Se me ocurre. Empezar a publicar. Estas. Estas obras digitales. Y hacerle un poquito. De publicidad. Para que tuvieran. Algún like. Algún comentario. Que era algo. Que yo. Casi no conseguía. En mi red social. Que tenía mil seguidores. Nada más. Y entonces. Ahí es cuando pruebo los NFTs. Y cuando pruebo los NFTs. Trato de vender. Y no vendo. Nada. Absolutamente nada. Me acuerdo. Que la primer plataforma. Que probé. Fue Rarible. Y por más que tenía. El perfil. Armado. Trato de ir. Con lo que ya tenía. Hecho. Con esas obras. Que había publicado. Y no las vendo. Y ahí. De verdad. Fue un encontronazo. Esto no lo he contado. En otras entrevistas. Pero fue un momento duro. Porque. Sentí que nada. Me estaba saliendo bien. ¿Sí? Que por más que yo me sentía. Evolucionado. Como persona. No me estaba sintiendo. No veía ningún resultado. En ningún lado. Y había gastado. En minteo. Quizás 50 dólares. Que de verdad. No me lo permitía. Gastar. Ahí ya estamos hablando. De diciembre. Diciembre del 2020. Y ahí es cuando. Un día salgo a caminar. Sí. Yo salía todos los días. A las 7 de la mañana. Y me pasó algo. Muy. Que lo podrás creer. O no. Pero yo lo creo. Porque lo viví. Y salía a caminar. Y estaba hablando con Dios. Y diciéndole. Dios. Estoy preparado. No sé por dónde ir. Ya probé absolutamente todo. Cada una de las cosas que llegaba a mí. Me veía todos los videos de gente. De criptomillonario. De gente de 20 años. Pegándola en todo tipo de países. Y yo no podía. Incluso con todo el conocimiento que tenía. Y eso fue un gran problema para mí. Porque por un lado me sentía capacitado. Pero por el otro no. No veía ningún tipo de rédito económico. ¿Está? Y sacando el tema de ser millonario. Yo lo que quería era que me fuera bien. Que no tuviera que estar pensando en el mes a mes. O andar persiguiendo a la gente. Con que me debes plata. O me tenés que pagar el trabajo que hice hace 5 meses. O sea. Estoy cansado de eso. ¿Está? Y fue en ese momento. Cuando sentí que. De verdad. Adentro mío. Mientras estaba orando. Sentí que. Dios se comunicó conmigo. Y que me dijo exactamente. Qué hacer. Y lo que me dijo qué hacer. Fue. En ese preciso momento. Fue. Ponete de nombre Sichero. Hacé esculturas digitales. Y por el otro lado. Creá. Eh. Cripto Sushis. ¿Está? ¿Por qué nacen estas ideas? Obviamente. No es que solamente me cae. Del cielo la información. Había sido algo. Que yo había estado viendo. Una vez me acuerdo. Porque esto obviamente hice la analogía. O sea. Pensé esto. Meses después. A ver. De dónde había obtenido esta información. Y resulta que hacía muchos meses. Yo había visto una imagen. De unos Sushis en 3D. Que me había gustado. Pero la había visto en Dribbly. O vaya uno a saber dónde. No era ninguna colección de NFT. Ni nada. Pero había visto una imagen. Y se ve que se había quedado como en mi inconsciente. Y luego lo de las esculturas digitales. Yo eso sí. Ya lo había estado viendo. Como para probarlo y hacerlo. Es más. En el momento. En el que me estaba como tratando de lanzar a NFTs. Yo había hecho una escultura. Sí. A mano. Y la había digitalizado. Entonces ahí fue cuando mi cabeza dijo. Wow. Esto lo podría hacer. Y lo podría vender. Como un NFT. Pero sí lo que nunca había pensado. Era de ponerme el nombre Sichero. Como artista digital. Jamás lo había pensado. Yo soy Richard Silvera. Y siempre había pensado en Silvera. O en Richard. O en Rich. Antes me llamaban Rich y Silver. Entonces. Es como que ese nombre nunca me había llegado. Y en ese momento. Esa información de Canta. No tenía nada que perder. ¿Tá? Además había alquilado un apartamento. Un Punta del Este. Me había hecho. El gran mensaje de abundancia. Que todo el mundo te dice. Que tenés que darte. Yo lo había hecho. Había alquilado un apartamento. Sin tener el dinero. ¿Tá? Porque en Punta del Este. Se pueden alquilar. A veces los apartamentos. No sé. Por tres meses. O por lo que sea. Sin tener que estar haciendo. Una entrega inicial. A veces solamente de palabra. Podés lograrlo. Y yo lo había logrado de palabra. Porque conocía a la dueña. Porque ya le había alquilado. Ese apartamento anteriormente. Entonces tenía una presión gigante. Dentro de dos semanas. Me tenía que ir a Punta del Este. Yo no tenía un solo dólar. Lo único que tenía era. No sé. Quizás 20 dólares. Para poder mintear. Entonces solo tenía un tiro. ¿Sí? Y lo que sentí que Dios me dijo en ese momento. Es que vaya por CryptoSushis. Y que hiciera una colección de eso. Y sé que te puede sonar muy lógico. Lo que te estoy diciendo. Pero realmente pasó. Créeme. Que fue lo que sucedió en mi mente. ¿Está? Y ahí. Lo que hago fue crear. Esta colección. Me di una semana. Para hacer la colección de CryptoSushis. Sí. Iban a hacer unos Sushis digitales. Girando. Y nada más que eso. Pero sí lo iba a plantear. Con una buena página web. Que pareciera un restaurante digital. Y lo iba. Digamos. A trabajar con una estrategia. Para poder vendérselo. A coleccionistas. ¿Sí? Entonces ahí es que me abro. Un. Un Twitter. Y empiezo a crear la colección. Mientras hago. Los renders 3D. ¿Están? De estos Sushis digitales. El tiempo pasa. ¿Y cuánto pasa? Pasan. Dos días. ¿Sí? Dos o tres días. Y publico los Sushis. Publico los primeros. Me acuerdo que. Iba a ser seis. Pero publiqué primero tres. Y esos Sushis. Se venden. Y se venden. Creo que fue. Como a 150 dólares. Cada uno. Yo iba haciendo. Como un rampeo. Cada vez que. Salía un nuevo Sushi. Se vendía más caro. Y ahí es cuando. Todo se desbloquea. Parece que. Dios. Abrió la llave. Abrió la puerta. De la abundancia. Y esa abundancia. Vino a mí. Y fue increíble. Un momento. Wow. Hasta el día de hoy. Lo recuerdo. Me acuerdo. Que de un día. Al otro. En total. No sé. Quizás había hecho. Mil dólares. ¿Sí? Y era increíble para mí. Yo no sabía. Cómo irme a Punta del Este. Le debía una plata. A mis padres. Además de todas las deudas. Que tenía. Le debía una plata. A mis padres. Y fue. De un segundo al otro. Me puedo ir a Punta del Este. Pude pagar las deudas. Con mis padres. ¿Sí? Y me voy. Una vida nueva. A un apartamento. Nuevo. Donde me encantaba todo. El entorno. El alrededor. Y ahora me iba. Con un proyecto exitoso. Y quiero que te quedes con eso. Más que con la plata. Porque. La sensación. De que un proyecto. Sea exitoso. De mucha plata. O de poca plata. Es increíble. Y la gente hacía cola. Para comprarme estos criptos. Y yo los lanzaba. A las 7 de la mañana. Y había gente. Desde las 5 de la mañana. Dando F5 en la página. Refrescando. Para poder mintiarlos. Y fui vendiendo. Y fui vendiendo. Y ese mes. Hice 100 mil dólares. Y eso fue. Algo increíble. Ahí vi. Como todo el desarrollo personal. Todo el desarrollo espiritual. Que había hecho. En estos pocos meses. De verdad. Solo demoré. 6 meses. Porque. Sí. Bueno. Entre 6 meses. Y un año. Desde que empecé. Pero fuerte. Fuerte. Fueron 6 meses. Donde dije. Che. Tengo que provocar. El cambio. En 6 meses. Todo cambió. ¿Sí? Mi situación financiera. Cambió totalmente. De la nada. Era un referente. En un mundo nuevo. Me empiezan a hacer entrevistas. De diferentes canales. Tiempo más tarde. Logro salir. En la revista Forbes. Me comunican ellos. Para entrevistarme. Y fue. Sigo vendiendo. No fueron solamente esos 100 mil dólares. Sigo vendiendo colecciones. Me contratan. De Crypto.com. Para hacerle. Una colección especial a ellos. Esa colección. Recaudé. Más de 40 mil dólares. Me comunican. También. Para hacerle la colección. De la AFA. Tengo hasta la oportunidad. De hacerle un preview. De una colección. De NFT. Al Papa. Al Papa. También otro. A unos cantantes. De reggaetón. Muy conocidos. Que nunca salieron. Nunca salieron los NFTs. Y de verdad. Ahí fue un cambio. En el juego. Me siento. Que. Por fin. Soy alguien. Mínimamente. Pero. Soy alguien. En el espacio digital. Siento que estoy teniendo. Dinero. Por primera vez. Y ahí obviamente. Es un cambio en el juego. Pero. También. Te voy a contar. Esta otra parte. De la historia. Es muy interesante. Porque es. Qué sucede. Después del éxito. O cómo se vive. El éxito. Y te voy a contar. Cómo lo viví yo. Lo viví. Como si fuera. Mi cumpleaños. ¿Viste? Que en tu cumpleaños. Es como que la gente. Está atenta a ti. Te pregunta. Cómo vas. Y cómo. Cómo te fue. Y cómo pasaste. Y te están mandando mensajes. Y felicitándote. Una y otra vez. Y sentís esa especie de. Guau. Qué lindo. Así se siente. Tener éxito. ¿Sí? Mucho más allá. Del dinero. Porque el dinero. En ese momento. Es lo que menos te interesa. El dinero. En ese momento. Lo ves como un número. Como si fuera un puntaje. De un juego. Nada más. Es como un puntaje. Que va. Moviéndose. Sin embargo. Lo que más te. Llama la atención. Es que siempre es tu cumpleaños. Y constantemente. Te están felicitando. Por ejemplo. Salía una nota mía. Me acuerdo. Una nota que me hicieron. En la televisión. Que de verdad. Pensé que nadie iba a ver. Y de repente. Hasta la gente de mi edificio. Y me saludaba. Y era como. Guau. Este y lo otro. Cambió. Cambió. El ambiente cambió. Me apareció. Me apareció gente. De cuando. Yo estudiaba. En. En el liceo. ¿Sí? Diciéndome. Guau. Richard. Te vi en una entrevista. Te quiero felicitar. Nadie vino a pedirme nada. Tranquilo. Que nadie vino a pedirme plata. Nadie nada. Pero si lo que vi. Es que gente. Que hacía años. Que no veía. De la nada. Me estaba escribiendo. Para felicitarme. Y lo sentí así. Como un cumpleaños. Otro uno de los. Momentos más claves. Fue cuando salí. En una entrevista. Con Bruno Sanders. Que fueron. Muchísimas visitas. Y en esa entrevista. Me llevó. Muchísima gente. De España. Y de todo el mundo. Para ofrecerme. Negocios. Entonces. Es un momento. Muy raro. ¿Está? Si te lo tuviera que decir. Es un momento raro. Porque es. Ves el puntaje. Que va cambiando. Va aumentando. Ese puntaje. Pero incluso. Hay días que no aumenta tanto. Y te sentís. Un poco mal. ¿Por qué? Porque te seguís validando. Con el dinero. No. Es muy difícil. Salir de la trampa. Del puntaje. No hablo del dinero. Hablo de los numeritos. Esos que van corriendo. Porque. Vos ayer. Viste. 10 mil. Te dieron 10 mil puntos. Y hoy viste. Que solamente entraron. 200 puntos. Entonces. Hoy. No te sentís. Tan especial. Como te sentiste. Ayer. Y eso fue un principio. Que encontré. Que fue como. Wow. No sabía que esto sucedía. Pensaba que simplemente por. Ahora tener. Mucho capital. Si. Unos números más. O unos números menos. No me iban a afectar. Pero si te afectan. Porque te validas. Con ese número. Si. Entonces. Sucede de que. Todo el mundo te está felicitando. Te están mandando mensajes. Aparece gente. De abajo de las rocas. Diciéndote. Richard. Felicitaciones. Te aparece gente. En internet. Que ni siquiera conoces. Felicitándote también. Lo cual está. Buenísimo. Pero además. Te caen propuestas. De negocios. Todo el tiempo. Y yo ahora. Tenía un curso. Que mantener. Unas mentorías. Respuestas a la gente. Porque había lanzado el curso. De Neptimastery. Tenía también. Mis colecciones. Tenía. La comunidad. Que estaba formando. Tenía. Ahora. Empleados. Y era como. Wow. Ese momento. Me estalló la cabeza. Y qué pasa en ese momento. Te metes en malos negocios. Y fue algo que hice. Meterme en un mal negocio. Este. Con algunos influencers. Y resulta que. Ese negocio. Me salió carísimo. Porque involucré. Amigos. Muy cercanos. A este negocio. Y de verdad. No funcionó. Murió muy rápido. Y en eso. Que muere rápido. Yo los había cambiado de ciudad. Entonces. De alguna forma. Fue como que dije. Bueno. Vamos a darle trabajo. En otro aspecto. Y los incluí. A mis colecciones. Y a las cosas que estaba haciendo. Y la verdad. Fue. No una de las peores cosas. Pero sí fue. Un aprendizaje. Grande. En ese movimiento. Pierdo a un amigo mío. Este. Ya no nos llevamos más. Entonces. Fue como un momento. Muy mal. En donde. No. No está yendo tan bien. Económicamente. O sea. El puntaje. Empieza a bajar. El negocio ese que hiciste. Salió muy mal. Lo hiciste rápido. Porque estás sin tiempo. Tenés mucho barullo. Ese proyecto malo. Te hace no solo perder capital. Sino tiempo. Fuerza. Y te hace marearte. Empezás a hacer malas inversiones. Porque volvés. A ese ciclo malo. De que se te presentan. Otras inversiones nuevas. Y decís. Voy a poner la plata acá. A ver si remonto. El error que cometí acá. Y eso lleva a un ciclo negativo. ¿Sí? En donde empezás a hacer malos movimientos. Dejas. ¿Qué pasó en ese momento también? Yo siempre. Por supuesto. Agradecido a Dios. Por esa situación. Me sucede. De que. Por culpa de tanto proyecto. Tanto ruido. Ahora tener empleados. Ahora tener. Gente mandándome mensajes. Podcast. Entrevistas. Esto y lo otro. ¿Sí? Empiezo a descuidar. Lo que es el desarrollo personal. Y empiezo a descuidar. Lo que es el desarrollo espiritual. Importantísimo. Para ese momento. Y por más que seguía. Orando. Pidiéndole a Dios. Ya. Este librito. ¿Sí? No había tiempo. De leerlo. Y cuando no hay tiempo de leer. Ese librito. Y cuando no hay tiempo. De leer. Estos libritos. Todo. Se empieza. A caer. Todo. Se empieza a caer. Porque te empezás a distraer. Empezás a tomar. Malas opciones. Ya. No le consultás. En mi caso. Que creo en Dios. No le consultás a Dios. Si este proyecto es bueno o malo. ¿Sí? Ya. Tampoco. Lo verificás. Con este tipo de libros. Que te dicen. Qué tipo de negocios. Son buenos. Y son malos. No te van a ser tan específicos. De no te metas en este. Y si en este. Pero si te van a dar. ¿No? Un conocimiento profundo. De. Por dónde ir. Por seguir tu camino. Y lo que empieza a pasar. Es que dejo de seguir. Mi propio camino. Y me empiezo a meter. En caminos de otros. Y ahí es cuando todo. Empieza. A salir mal. ¿Sí? Además de esto. Se suma. De que el mercado. De NFTs. Empieza a bajar. Pero profundamente. Empieza a bajar. Entonces. El puntaje sigue bajando. ¿Sí? Y yo cometo errores de inversión. Todo. Y ahí es cuando. De nuevo. Empiezo a ver. La oscuridad. Acercándose. Hacia mí. Y no lo podía creer. No podía creer. Que habiendo hecho tanto. Habiéndome posicionado. Y habiendo visto todo. Estuviera de nuevo. En este camino. Y esto. La verdad. Es muy difícil. Para mí. Comentártelo. En este video. Porque. Es un. Algo. Digamos. Privado. ¿Sí? Sin embargo. Creo que es necesario. Para saber. Que todos los que veas. Brillar en internet. ¿Sí? Puede tener. Sus días contados. Si esa persona. Se descuida. Eh. Vos estás viendo. Quizás. Hallado. Digo hallado. Y lo estoy mencionando. Porque sé que hoy en día. Es el que está en boca. De todos. Y vos lo ves hallado. Y puede ser que lo destaque. Es mucho. Pero quiero que entiendas. Que él es un hombre. Y está a un paso. De caer. Está a un paso. De caer. Y todos. Siempre. Cuando vos tenés éxito. ¿Sí? Estás al mismo paso. De caer. Que vos ahora. Si no tenés. Un solo dinero. Si por supuesto. Vas a tener un colchón. O un resorte. Más grande. ¿Está? No vas a caer. Tan rápido. Como podés caer. Ahora. Que en tan solo. Un día mal. O un proyecto malo. O una semana mal. Vos podés caer. Muy hondo. ¿Está? Esto va a demorar más. En el sentido de que. Si ya dos cae. Va a demorar. Quizás unos años. En caer. Pero igualmente. Estamos a un paso. De caer. Y vos siempre acordás. Que está el tema salud. Está el tema de salud mental. Y muchos factores. Que te pueden derrumbar. Rápidamente. ¿Sí? Vos pensando. Que sos Superman. Y eso fue. Un gran golpe. Para mí. El último golpe. Que he tenido. Grande de la vida. Es ver. Cómo. Se puede tener éxito. Porque yo antes. Había vivido. El golpe de irme. Para abajo. Pero. No consideraba. Que había tenido éxito. Esta vez. Sí consideré. Que tuve mucho éxito. Y de repente. De nuevo. Veo la sombra. Acercándome. Acercándose hacia mí. Por malas tomas. De decisiones. Y por dejar. Mi espiritualidad. Y por dejar. Mi desarrollo personal. De lado. Y resulta. Que en ese momento. Es cuando empieza. Todo el tema. De la guía. ¿Sí? De la inteligencia. Artificial. Sobre todo. Lo veo venir. Para el tema. De las imágenes. El cual era. Un sector mío. ¿Sí? Que considero mío. El sector. JPG. Es mío. Entonces. Empiezo a ver eso. Y empiezo a aplicarlo. Y a partir de eso. Puedo hacer una colección. Que fue llamada. Sichero PFP. En donde. Por primera vez. Utilizando. Inteligencia artificial. Puedo facturar. Y en esa colección. Hice aproximadamente. 20 mil dólares. Por más. Que estaba con socios. Tenía marketing. No importa. Obviamente no recibí. Ese dinero yo. Pero. Pude obtener. Algunas ganancias. Que me permitieron. Seguir unos meses más. Y la verdad. Es que fue una experiencia. Increíble. Sobre todo. Por el hecho. De que estuve. Cara a cara. Con la inteligencia artificial. ¿Sí? Por más que este proyecto. Después lo contaré. Alguna vez. De cómo lo hice. Involucraba. Fotografía. Pintura. E inteligencia artificial. Como última capa. Y fue un proyecto. Muy demandante para mí. Pero muy rico de hacerlo. Hice incluso en Bariloche. Que me había ido un mes para allá. Y ese proyecto. Me dio toda la experiencia. Sobre la inteligencia artificial. Y vi el beneficio. Que podía tener en mi vida. Y cómo podía avanzar. Mucho más rápido. En lo que estaba haciendo. Luego de eso. Sigo estudiando. Inteligencia artificial. Probando todo tipo de aplicaciones. Viendo todo tipo de videos. Sale ChatGPT. Empiezo a involucrarme. 100% a involucrarlo. En mis obras. Ahí es que me llaman. De Nifty Gateway. Para ser parte. De este marketplace. Muy solicitado. En NFT. Muy selectivo. Muy selectivo. Ahí fue donde Vipo. Vendió las obras. Y todo. Cuando me llaman. Empiezo a vender. Obras de arte ahí. Obras de NFT. Básicamente. ¿Sí? Y voy con mi colección. Principal. Que es Shichero. Donde hago las esculturas digitales. Pero también voy con mi colección. De CryptoSushis. ¿Ok? Entonces ahí. Un gran cambio. Porque. En esa colección de CryptoSushis. Hago un cambio en el juego. ¿Sí? Termino de vender. Los últimos CryptoSushis. Que tenía. En 3D girando. Y luego lo que hice. Fue crear. Una nueva colección. Llamada CryptoSushis Inc. Donde eran todo. Imágenes hechas. Con inteligencia artificial. Pero 100% con mi estilo. De CryptoSushis. Logré hacer una mezcla. Entre Photoshop. E inteligencia artificial. Donde. Expresaba mi arte. ¿Sí? Pero lo hacía. En un tiempo. Mucho más rápido. De lo que me demandaría. Hacer esas piezas. 100% en 3D. Por más que podía hacerlas. No quería. Quería utilizar. Esta nueva herramienta. Y esa colección. Me permitió ganar. Más de 30 mil dólares. En Nifty Gateway. Entonces. En total. Con inteligencia artificial. He hecho. Vamos a hablar. De los NFTs. Nada más. Unos 50 mil dólares. Me ha permitido hacer. Entonces. Fue increíble ver. Como en ese momento. Que estaba de cero. ¿Sí? Con los NFTs. Gracias a la inteligencia artificial. Logro. Estos montos. ¿Está? Porque me permitió ir. Mucho más rápido. Y hacer. Diferentes tipos de tareas. Que yo. Nunca lo podría haber hecho. Yo solo. ¿Sí? O no me lo hubiera planteado. Porque hacerlo. Lo podía hacer. Pero no me lo hubiera planteado hacer. Y ahí es cuando veo. Este gran potencial. Y que no solo se puede aplicar. A mi campo. En los NFTs. Sino que se puede aplicar. A los negocios. Y ahí es cuando empiezo a estudiar. Chat GPT. A fondo. Todo lo que son. Agentes GPT. Automatizaciones. Y veo que. Está teniendo ahora. ¿Sí? Todo lo que son los. Que lo hablaba en el video anterior. No te voy a aburrir con esto. Todo lo que son los wrappers. ¿Sí? Que comúnmente. Se los conoce como. MicroSaaS. Que básicamente son productos digitales. Con inteligencia artificial. Chupando. IaaS. ¿Sí? A través de APIs. Para venderlas. Y rebrandearlas. Con tu nombre. ¿Sí? Agregando obviamente. Funcionalidades extras. Que Chat GPT no tiene. Pero estás utilizando. El cerebro. De Chat GPT. Entonces. Todo esto es lo que se viene. Estoy viendo que. Ya no es solo como los NFTs. Que es aplicable únicamente en el campo del arte. Esto de la IA es aplicable en todo el mundo. Y ahí. En todas las industrias. Y ahí es cuando empiezo a conectar con amigos. Que empiezan a ver. Que yo utilizo inteligencia artificial. Me empiezo a ser conocido. Empiezo a tener entrevistas en la tele. Sobre la inteligencia artificial. Doy algunas conferencias. También sobre eso. Y ahí es cuando. La gente empieza a enterarse. De que Richie. No solamente anda. Con los NFTs. Sino que también anda. Con la inteligencia artificial. Y me empiezan a. Digamos. A contactar. Para decirme. Quiero que me enseñes un día de esto. Tomamos un café. Y me enseñas un poco de Chat GPT. Entonces. Ahí le enseño a fondo. A tres amigos diferentes. Chat GPT. Y es cuando veo. Como ellos. Incluso. Dos de ellos. Uno sobre todo. Más influencer. Sí. Que tiene. Miles de seguidores. Y en ese momento. Me doy cuenta de. Wow. Ellos quedaron. Re alegres. De saber. Todo lo que no sabían. Sobre inteligencia artificial. Lo pudieron aplicar. Directamente. Al próximo día. Pudieron avanzar. Mucho más rápido. Al próximo día. Y ahí fue cuando. Me di cuenta de. Esto. Se lo tengo que enseñar. A la gente. ¿Sí? No solamente a la gente de NFT. No solamente a la gente de arte digital. Sino a la gente. En general. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios. Hay muchos profesionales. Que quieren. Progresar. ¿Sí? Quieren ir más rápido. Y hoy en día. Tengo una herramienta. Y tenemos todos. Una herramienta. Disponible. Incluso. Muchas veces. Gratis. Para poder avanzar. Diez veces más rápido. Entonces. Fui con esa bandera. De. ¿Querés ser diez veces más rápido? Yo te lo voy a enseñar. Cómo es algo. ¿Sí? Y así voy. Probando tecnologías. Me baso mucho. En lo que es. Chat GPT. Los agentes GPT. Para mí. Esa es la herramienta principal. Pero día a día. Obviamente. Salen nuevas herramientas. Y no descarto. Nada. Si hay algo que me pueda ayudar. Lo hago. ¿Y por qué estoy ahora centrado en esto? ¿Sí? Y no tanto en NFT. Bueno. La realidad es que en NFT yo sigo. Yo sigo. Estando. Nada más que estoy esperando el momento dado. Para poder salir a la cancha con mis nuevas obras de arte. Con una nueva colección. Etcétera. No es que esto yo lo paré. Y nunca más lo voy a volver a remontar. No. Es que estoy esperando el momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veo una gran oportunidad en todo lo que es IA. Y es básicamente mi comentario anterior que tenía con las criptomonedas. Es. ¿Sos amante de las criptomonedas? ¿Estás 100% metido en Web3, en Blockchain y en todo lo que eso significa? Entonces, no significa que te tengas que ir corriendo de ahí si vos ya hiciste dinero anteriormente en Blockchain y en todos estos tipos de sistemas. Pero sí, la verdad es que hoy no está dando tanto como lo que podés aprender acá y lo que podés aplicar acá. Porque si vos aprendés todo lo que es sobre inteligencia artificial, después en lo otro lo vas a poder aplicar y lo vas a poder hacer mucho mejor y más rápido. ¿Sí? Es como yo ahora estoy creciendo en todo lo que es el mundo de IA, aprendiendo tipos de negocio, aprendiendo cómo ser 10 veces más productivo. Y todo esto luego lo voy a llevar al mundo de NFTs. ¿Está? Y lo voy a poder compartir con mi comunidad. Entonces, quería dejarte en claro de por qué estoy tan afán de este nuevo tipo de tecnología. Es al igual que en su momento yo estuve muy obsesionado con lo que era Blockchain y eso me permitió progresar en NFT. Hoy en día estoy muy metido y muy obsesionado con IA porque sé que me puede ayudar en todo aspecto de mi vida. Y IA no significa solamente saber cómo hacerle un buen prompt a ChatGPT. No, es utilizar todos los sistemas, las automatizaciones para agilitar tu trabajo. Así que chicos, de verdad, me encuentro en ese momento clave, en ese momento bisagra, en donde me estoy dividiendo en dos. Por un lado NFTs, por el otro IA, pero luego para poder convergerlo, digamos, para poder unirlo, ¿sí? Y salir mucho más rápido hacia adelante. Y esto es lo mismo que te estoy recomendando que hagas tú en tu industria, ¿sí? Que hoy en día puedas ver, bueno, mi industria es tal, ¿sí? Mi industria es el e-commerce. Qué bueno, ahora centrate en esto de la IA también porque entonces va a hacer que evoluciones tu industria a un nivel que nunca viste, ¿sí? Tengo un libro preparado para ti que se llama Marca IA porque considero que la marca personal es todo. Es mucho más que tu tienda e-commerce, es mucho más que los NFTs, es mucho más que la IA, que ChatGPT y que todas cosas, ¿sí? Entonces, la marca personal es lo más importante, es lo que te va a permitir que la gente llegue a vos. Hoy en día estás mirando este video larguísimo, ¿sí? Pero lo estás viendo porque yo te estoy dando mi historia. Y esa historia es tu marca personal. Y hoy en día con inteligencia artificial podés hacerlo mucho más rápido y avanzar mucho más rápido con esto para tener esas raíces, ¿sí? Ese árbol pronto, porque como digo en el libro, para mí la marca personal es como el árbol, como si tuvieras un árbol de Navidad, ¿sí? El pino sería la marca personal. Y las marcas o los proyectos que crees son como los adornos de este árbol, ¿sí? Pero tiene que estar el árbol primero bien fuerte. Y ese es mi caso. Sí, he desarrollado mi marca personal, Sichero, hasta el día de hoy. Y como ves, me pasé de los NFTs, la pasé para IA. Y el día de mañana vayas a ver, uno, qué tecnología parezca. Y me voy a mudar para ahí también. Pero siempre voy a seguir siendo Sichero y voy a arrastrar mi marca personal con eso. Lo cual me va a potenciar aún más. Y es lo que te recomiendo hacer. Por eso te recomiendo que leas ese libro. Te lo voy a dejar en la descripción para que puedas verlo, ¿sí? Y también tengo un curso de fotografía IA. Si te interesa, te lo voy a dejar en los comentarios. Y si querés progresar tu negocio, ¿sí? Si tenés una idea de inteligencia artificial o si tenés algo, te recomiendo que agendes una consultoría conmigo. Que te voy a poder ayudar con todo esto y mucho más. Para que puedas progresar 10 veces más rápido en todo lo que hagas. Incluso en tu productividad diaria. Así que gracias por estar hasta acá. Por llegar a esta parte del video. De verdad fue como ese video que quise hacer. Y escupirlo todo, ¿sí? Sacar todo para que te enteres realmente de quién soy, de dónde vengo. Y pueda inspirarte a alcanzar tu próximo nivel con inteligencia artificial. Nos vemos pronto. Chau, chau.